Efectivamente estamos en Villa Allende, nos movimos unas 20 cuadras aproximadamente para que ustedes vean, miren, esta es la calle, la calle una de las principales allí se acalza a apreciar en el cartel, esto es avenida del Carmen a unos 100 metros del anfiteatro municipal miren lo que es este lugar, el agua aquí ha pasado y ha arrasado con todo esto es una cochera y si gira la cámara hay 3 autos apilados literalmente contra las viviendas que sufrieron la inundación estamos aproximadamente a unos 50 metros del río pero quiero que vean esta otra imagen, si la cámara gira a la izquierda van a ver sobre la pared blanca aquí, miren, este es el nivel del agua o sea, son prácticamente 3 metros desde el pavimento ese es el nivel de agua que ha llegado aquí y este es el destrozo que ha provocado en las viviendas son 3 autos que han quedado apilados en este sector a muy pocos metros de aquí hay un contenedor también que ha sido apilado y nos vamos a ir moviendo, disculpen si hay desproligidades pero queremos ir mostrando lo que ocurrió este es un jardín de una vivienda, el río, el arroyo está por allí muy cerca, pero los destrozos han sido realmente de una magnitud impresionante esta, para que ustedes piensen, es la avenida del Carmen que corta Uquechea y que a muy pocos metros de acá está la iglesia principal de Villa Allende vamos a caminar un poco más y allí se ve claramente miren, en ese árbol que está doblado cómo ha quedado la marca de un colchón y marca claramente la altura hasta donde ha llegado el agua o sea, si nosotros hubiéramos estado parados aquí el agua nos superaba por un metro sobre nuestras cabezas esta es, además de una zona residencial también comercial los comercios han quedado totalmente destruidos veíamos heladeras apiladas y aquí hay viviendas miren, nos vamos acercando hacia el río, al arroyo allí hay un puente y, por ejemplo, aquí hay un centro educativo y aquí hay otra vivienda que nos vamos a atrever a molestarlo en este momento discúlpenos, ¿no? pero bueno, ustedes han sufrido es una de las peores partes de Villa Allende, ¿no? sí, nosotros perdimos todo por lo que vemos, el agua ha llegado hasta el techo hasta el techo, sí sí, sí, aparte rompió todas las puertas y el agua entraba porque tiró todas las tapias sí, ¿no? entró ¿ustedes estaban en la vivienda cuando empezó? estaba cuando empezó pero nunca pensé que iba a ser de estas dimensiones ¿empezó a llover de noche? sí, empezó, pero llovió todo el día todo el día ¿y cuándo fue que empezó a subir el agua? a las 1 y media, 2 de la tarde 2 de la tarde sí, ¿cuándo fue que llega a ingresar aquí a este sector? a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde sí, fue en un segundo subió el agua de golpe, ¿no? sí, sí, el agua pasaba claro, el agua pasaba por arriba de los cables y pasaban los autos por acá por así, todo levantado por acá porque lo sorprendente respecto de otras inundaciones es como que el río se ha desbordado de golpe y empezó a llegar el agua por todas las calles este río sube, suele subir pero no más allá adentro que te llegue al nivel del Zócalo esta vuelta fue terrible fue terrible la verdad que sí ¿ustedes están bien? ¿hay gente aquí en esta zona que ha resultado herida o que se ha tenido algún problema? que yo sepa, no acá por lo menos no ¿llegaron a evacuar todos? nos evacuamos solos sí, solos solo mira la municipalidad tendrían que haber venido a dar una mano a sacar el barro de acá de la calle nada no existe si nos permite ingresamos un poquito a su casa ¿puede ser? no, sí permiso pero queríamos mostrar esto que es creo que la imagen más clara de que esto en algunos sectores recién empieza ayer recién decíamos la solidaridad de la gente fue inmediata para con los evacuados trajo comida trajeron colchones frazadas ahora hace falta brazos y piernas que estén dispuestos a ayudar y seguramente alguien empezará a coordinar esto de todos modos es tan grande la magnitud del episodio de este fenómeno meteorológico que nuestra sugerencia es que la gente que quiera ayudar venga y ayude cualquier ayuda va a ser bien recibida en este lugar es el garaje de la casa y como se ve al fondo ha quedado el auto al fondo del garage y todas las consecuencias de esta inundación y si se ve también en la misma pared ustedes ven que la marca de agua llegó hasta el techo o sea fue claro el testimonio de la mujer ¿no? el agua pasaba por sobre los cables y los autos pasaban por estas calles flotando hundidos del lado del motor y todo este lugar ha quedado completamente repleto de agua ¿no? y allá está el auto que ha quedado corrido hacia hasta la pared del fondo y evidentemente las consecuencias sobre recuperarse de esto evidentemente es muy difícil por eso nos atreemos a anticiparnos lo que en algún momento va a surgir como pedido de ayuda ¿no? aquí va a ser falta mucho trabajo la tarea va a ser ardua y si bien fue muy rápida la reacción de la gente para con los evacuados trayendo agua comida también va a ser falta mucho trabajo mucha ayuda humana así que los brazos solidarios también van a ser bien recibidos en este sector esta recordamos es Avenida del Carmen una de las avenidas principales de la ciudad de Villa Allende a metros del polideport perdón del anfiteatro y a dos cuadras tres cuadras de la iglesia principal de esta localidad estamos viendo como ustedes decían lo que queda después que se va al agua ¿no? bueno esto es lo que estamos observando en este sector de Villa Allende adelante ustedes